La luz de la evolución Creo que tu voz tiene lo mismo que mi voz Yo creo que todos somos uno y uno es Dios Es centenario de Benito Juárez mi dirección Dejo entre carmenas y lerdo el corazón En mi colonia encuentro más de una razón Para llamar al pueblo a la revolución Boca del Río está en la misma situación Que la mayoría de los municipios en nuestra nación Un mar de pobres en penoso condición Con islas de opulencia y buena posición Por eso traigo la propuesta en mi canción Contra los que gozan con los beneficios de la corrupción Contra el descojo, la miseria y la opresión El movimiento progresista es la elección Que se respeten los mandatos de la constitución Que se castigue el monopolio y la evasión Que el joven pueda culminar su educación Y que el abuelo posee una digna mención Solo tu participación valiente logrará vencer A los partidos fraudulentos del ayer Los que la patria se dedican a vender Y hacen fortunas al ámpano del poder Mi municipio está en la misma situación Que la mayoría de los municipios en nuestra nación Un mar de pobres en penosa condición Con islas de opulencia y buena posición Por eso traigo la propuesta en mi canción Contra los que gozan con los beneficios de la corrupción Contra el descojo, la miseria y la opresión El movimiento progresista es la elección Sé que es posible con la fuerza de la unión Romper las caderas de la oligarquía y la explotación Para dejar de mantener tanto ladrón El cambio verdadero es la mejor opción Quiero que escuches la propuesta en mi canción Para que acabemos con las injusticias y la corrupción Contra el descojo, la miseria y la opresión El movimiento progresista es la elección Con la fuerza de la unión